buenos días buenas tardes buenas noches defensores bueno ante todo comunicarle que llegamos a los 800 suscriptores así que gracias gracias a todos por el aguante y espero que el canal pueda seguir creciendo bueno este vídeo es para aclarar un poquito algunas dudas sobre una noticia que circuló de los jf 17 birmanos que no estaban volando por falta de repuestos que algunos medios nos hicimos eco y que es una realidad o sea hay dos realidades acá los jf 17 birmanos no están volando por falta de repuestos esa es la realidad 1 en mi caso yo nunca nombre a argentina sólo puse en comunidad como una noticia y la realidad 2 es la que les voy a pasar a detallar ahora bueno según el medio pucará defensa recientemente algunos medios especializados y otros no tan no tanto se hicieron eco de una publicación del medio hindú indian defense research wing en donde se indicaba que la fuerza aérea de birmania había dejado en tierra la mayor parte de sus jf 17 debido a problemas con los motores y fallas estructurales es preciso primero tener en cuenta que la información proviene de un país con mala relación con los otros dos países o sea con pakistán y china en tiempos en que la argentina está negociando una posible compra del modelo esto despertó algunas dudas y generó algunas alarmas cabe aclarar que los aviones de birmania entregados en 2018 son del bloque 2 del jf 17 dicho país para reducir el monto del contrato sólo se proveyó de una cantidad muy limitada de repuestos así como también optó por no comprar el simulador del avión por otro lado birmania gestionó la compra directo con pakistán que es socio minoritario del proyecto y no con china lo que limitó su acceso al soporte logístico cheng du a raíz de los problemas estructurales encontrados en los primeros dos lotes del modelo rediseñó la estructura del avión en el bloque 3 que es el modelo ofrecido argentina lo que incluso le permite tener un pilón extra para cargas externas de esta manera la empresa fabricante afirma haber resuelto los problemas iniciales el otro problema que aqueja los aviones birmanos es el motor ruso rd 93 lo cual se debe principalmente a las sanciones impuestas a rusia este tipo de problemas están afectando a la operatividad de todas las aeronaves rusas en el mundo sin embargo la argentina se está inclinando por la variante del avión equipada con motor chino de la misma manera también se optaría por asientos eyectables chinos bueno defensores hasta aquí el vídeo de hoy espero haber aclarado alguna duda aunque yo tengo más dudas que certeza sobre este avión no porque dude de lo que fabrican los chinos sino porque realmente todavía no está debidamente probado les dejo un saludo enorme y no olviden suscribirse nos vemos en próximos vídeos